vamos ahora al plano nacional el año en curso es un año de claroscuros sobre todo en ciertos aspectos un ambiente sombrío para la democracia que la verdad se ha dicho se han resuelto algunas taras hay que reconocerlo pero el tema de la corrupción es uno que está latente palpita está con vida y ayer en el caso blue apple en su octavo día de audiencia la fiscalía solicitó la condena a dos ex ministros de obras públicas estamos hablando de federico suárez y jaime ford esto lo señalan por blanqueo de capitales al señor suárez asociación ilícita y se ha pedido la condena para ambos se han pedido por parte de la fiscalía cada 14 condenas para 12 personas y dos empresas esto corresponde ahora a la defensa y continuar con sus alegatos es el paso a seguir tras cerrar ya la fiscalía pues la parte de sus alegatos ahora faltan por poner por perdón por exponer 18 defensores de los cuales se dividen 11 defensores particulares y 7 defensores públicos este es un juicio que se va a extender hasta el 11 de septiembre nuestro invitado esta mañana es uno de los directivos del diario la prensa rolando rodríguez cómo está don rolando cómo le va muchas gracias por la invitación de un placer siempre estar con ustedes está usted en su provincia en cocleo está en la capital de la república de rolando estoy acá por razones de trabajo muy bien oiga rolando somos testigos que ante la mirada pasiva pasiva y cómplice de algunas autoridades que utilizaron la táctica de mirar hacia otro lado fuimos testigos también que hay buenas leyes pero que están en malas manos de personas que no cumplen con con principios éticos y morales en el caso este de blue apple por ser un caso de alta a alto nivel la verdad es que estamos viendo a mi juicio que la fiscalía está marchando aparentemente un paso firme no sé usted cómo la ve rolando si yo he visto algunas algunas partes de las audiencias que se han llevado a cabo hasta ahora y efectivamente digo a cuando cuando escuchas a los fiscales en la en ante juez y comienzan a desarrollar su caso tú te das cuenta de que es muy difícil ir contra la enorme cantidad de pruebas que tienen no solamente tienen testimonio tienen pruebas recabadas a lo largo de la investigación y va a ser muy difícil para la defensa probar que no estaban al tanto de todo lo que estaba ocurriendo sobre todo porque usaron pues testaferros eh que están confesos eh además la fiscalía hizo eh eh recabó pruebas por su propia cuenta y contundentes muchas eh rolando muchas de esas pruebas son contundentes ya te digo son irrefutables en en muchos casos y yo creo que este es uno de esos casos de alto perfil que va en buena en buena dirección eh yo veo muy difícil pero este es Panamá yo veo muy difícil que se pueda eh librar de estos cargos las personas acusadas sobre todo los ministros porque están eh bien documentado eh el asunto eh yo vi al unos unos tweets que escribió el ministro Ford el ministro Ford el ex ministro Ford diciendo que no habían pruebas contra él que solo habían testimonios yo no sé si él está viendo el mismo juicio que estamos viendo nosotros pero ahí es muy contundente lo que ha hallado la fiscalía en 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 su caso al igual que en en el caso de 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 señor Suárez y fíjate una cosa muy curiosa este es el caso de Odebrecht local allí se hicieron se pagó se pagaron coimas eh se lavó dinero todo viene de de contratistas del Estado en fin ahí hay una un caudal de pruebas y fíjate una cosa eh cuando los los es una cosa que 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 se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y es que eh normalmente las empresas que son contratistas del Estado por lo menos en otros países tocan las puertas de algunos funcionarios para ver si están dispuestos a recibir una COVID más por ejemplo eso lo hacía mucho Odebrecht pero en el caso de Panamá es todo contrario son los funcionarios los que van a las empresas le dicen usted tiene que pagar si quiere que le paguemos en en contraloría eh si usted quiere el contrato que ya se ganó usted tiene que pagar y así Rolando para que los pagos salgan rápido por poner eh un ejemplo nada más ¿no? Exacto es es aceitar el sistema para que una vez que ellos presenten las facturas no haya retrasos eh hace unos minutos estaba escuchando una noticia de de un gremio de constructores me parece que en en la provincia de Veraguas diciendo que el el gobierno estaba retrasado en el pago de un dinero que se tiene que pagar en la construcción de las casas con bonos que se le da a la familia y que las empresas privadas eh asumen para luego cobrarle al Estado y llevan diecisiete meses entonces este tipo de cosas estos retrasos hacen que el dinero se acumule así llegan a quebrar empresas y luego tienes que pagar para ver el dinero que te debe el Estado tienes que pagar para que llegue nuevamente a tus cuentas bancarias después de haberlo el el periódico del cual tú eres uno de los directores diario la prensa estoy hablando ha hecho un trabajo muy eh eh continuado muy digamos eh consolidado día a día en cuanto a este escándalo de Blue Apple en el caso que nos ocupa del Ministerio de Obras Públicas donde repito hay dos ministros que están ahora mismo empujándose para ver quién va primero a enfrentar la justicia de una forma muy severa hay la la complacencia primera de los ministros la complicidad pero también había hablando de complicidades eh un ex jefe de la administración de contratos del MOP eh que ellos elaboraron una eh institución una estructura societaria para ir canalizando estos fondos de pagos que venían de las empresas que fueron beneficiarias de contratos con el Estado ojo por eso es que nosotros observamos que uno de los principales las principales fuentes de la corrupción eh Rolando está en las obras eh que eh son evidentemente eh obras de grandes eh inversiones eh casi que yo diría eh faraónicas y ahí es donde estaba la mayor eh posibilidad de hacer dinero Rolando ¿no? Ahí donde se genera esto pero crear crear la figura de Blue Apple fue una genialidad. Indudablemente eh y quiero ser corto en esto porque yo creo que los panameños están muy empapados de eso. Indudablemente para poder tener este caudal de COIMAS, este caudal de de dinero mal habido del Estado, necesitan crear obras y a veces te preguntas ¿para qué? Esas cosas no son necesarias, pero sí son necesarias para alguien que necesita eh cobrar COIMAS. Yo recuerdo que aquí en Blizzas del Golf en la en la administración de de Varela eh iban a a soltar una capa de asfáltica sobre una carretera de 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 concreto que es para entrar a al 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 residencial y cuando cuando empezaron a hacerlo hubo protestas en en Blizzas porque decía pero si eso no es necesario las calles están bien pero hoy día vemos que eso es un mecanismo yo no digo que en aquel entonces era así sino que el 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 estado estaba en en aquel entonces el gobierno estaba en un plan de renovación de carreteras y tal vez incluyeron esa eh pensando que estaban malas condiciones no lo sé depende de los años que tenga una carretera de servicio y es que tú haces un mantenimiento preventivo tal vez era eso pero lo cierto es Guillermo que para poder cobrar COIMAS necesitas obras y estas obras son las de lo que hacen precisamente los contratistas del estado es y yo no tengo ninguna duda Guillermo de que esa ese modo operandi está operando perdón está en este momento eh con vida pero en este gobierno cuáles son las empresas eso se verá eh pero vemos por ejemplo que hay como eh están organizándose para tapar cosas fíjate la ley de transparencia la están echando abajo para reemplazarla como una nueva y este asunto a la larga va a tener consecuencias para averiguar qué fue lo que pasó en este gobierno vamos vamos Rolando vamos a ir a un corte comercial al regreso Camila tiene una pregunta y con mucho gusto se la voy a pasar pero sabes que con estas obras del autoridades le hace el ministerio público lo que permitió que un número de personas lograran hacerse de un grotesco patrimonio inmobiliario y de recibir jugosas sumas de dinero producto de la forma como se presionó algunos eh empresarios que habían supuestamente ganado en buena ley obra del estado ellos tuvieron para hacer un término un poquito eh jocoso o o o tristemente jocoso tuvieron que pasar por taquilla Rolando ¿no? porque los presionaban para que le dieran dinero y este dinero es una canasta que se conoce como Blue Apple vamos a ampliar esto y otros temas más aquí en este su programa en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted bueno vamos eh con el permiso de nuestra audiencia a nivel nacional e internacional hoy es uno de septiembre adivinen que quiero enviar un saludo no acostumbro esto no lo acostumbro hacer pero hay excepciones muy valiosas hoy está de cumpleaños mi suegra Nanette Boyd viuda de Arias ellas oyentes de este programa así que para Nane como cariñosamente le decimos en la familia que cumpla muchos años más con salud Nane un abrazo en la distancia Camila eh don Rolando si bien es importante ver el el esquema Blue Apple por el punto de vista del gobierno creo que el juicio y mucho 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 el enojo eh de la ciudadanía ha surgido es por involucramiento o sea por por cosas que han sucedido del otro lado al lado privado por ejemplo uno de los testimonios más llamativos fue el de Federico Barrios que confesó que utilizó a su emplea doméstica una eh o sea le pidió su cédula por un par de dólares en una suma simbólica esos son los términos que él utilizó y luego la puso de dignataria de sociedades falsificó su firma y de alguna manera todo esto fue aprobado por el banco y creo que eh otra vez levanta estos cuestionamientos de cómo hay personas que llegan con 100 dólares a abrir una cuenta de ahorros y tienen que pasar por un todo un due diligence pero en este caso una señora eh queda dignataria de una sociedad que mueve millones de dólares y claramente ya nunca fue al banco nunca le vieron la cara esa no era su firma esa no hubo ni un cuestionamiento de que de que esta señora fuera la dignataria y la uso como ejemplo porque así hay estoy segura estoy segura que se ha utilizado mucha gente lo vimos en new business yo todavía recuerdo el testimonio de una señora que creo que era la secretaria de eh no recuerdo quién era la secretaria pero era una secretaria y le habían pagado como 25 dólares para que fuera también la directora y le preguntaban usted sabe que es una sociedad tal no lo sé y usted sabe que hace una directora y usted estuvo en la reunión no y porque afirmó que estaba porque me lo pidieron o sea se repiten estos escenarios y seguro hay miles así como el sistema panameño permite esto permite que se disfracen transacciones que se escondan estos esquemas a los verdaderos beneficiarios entonces siempre salen a llorar que es que que es que nos quieren lastimar pues la gafi nos quiere lastimar a panamá pero cuando salen estos casos si vemos que en nuestro sistema es utilizado eh para con muchas complicidades en el camino y ni siquiera lo puedo llamar complicidad porque claramente el sistema lo permite entonces me gustaría brevemente que nos hablara del lado privado del caso también está muy bien lo que hicieron los ministros del mob pero qué pasa con el aspecto privado rolando además te agrego algo tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino esta es la oportunidad para hacerlo ojalá no perdamos nuevamente el autobús en ese sentido adelante rolando mira lo que dice camila es muy cierto digo nosotros llevamos y es un problema que no superamos o sea estamos en esto año tras año fíjate hubo el escándalo de panamá papers debimos haber aprendido algo y no como es posible que este señor haya se haya burlado de una persona que además había trabajado para su casa durante tantos años o sea como tú porque no ponen su nombre es que esto es a mí me produce tanta rabia como le ha producido a todo el mundo es que cómo este señor puede hacer estas cosas y va y lo declara con una o sea con con tanta frialdad que la verdad es que dan ganas de decirle mire señor nada más por eso usted debería ir preso si el sector privado se está beneficiando de lagunas de rendijas que tiene la ley y por el otro lado los bancos no están haciendo su trabajo o tú me vas a decir a mí que esta señora llega al banco y no sabe te aseguro que no sabe qué hacer ni con quién hablar entonces como un banco va a aceptar que una persona que no tiene educación que no sabe lo que está haciendo que probablemente no tenga un grado de escolaridad que que la haga una persona que entienda lo que está pasando y el banco la acepte es que aquí hay culpa de todos lados culpa del abogado la asamblea nacional hace mucho tiempo debió haber entrado en esto hay parte hay esto responsabilidad de la autoridad de la superintendencia de bancos porque esto no debería estar pasando hay responsabilidad de parte del banco porque qué bonito es recibir tanto dinero y no preocuparse de dónde viene pero es que depende en el caso este como dice camila aparentemente ha habido selectividad no a uno si se le pasa por un filtro que casi microscópico poder cruzar el mismo pero otras personas aparentemente conforme a lo que ha surgido el banco tiene que dar una imagen de cumplir entonces eso se lo pide a dalia se lo pide a guillermo se lo pide a rubén se lo pide a camila se lo pide rolando se lo pide a todo el mundo pero hay uno o dos que no de influencia y de suceden en un nivel arriba de lo que la persona normal tiene que ir a hacer un banco estas personas no entraron al banco como entra uno las llamadas el amigo las conexiones el agente que les maneja y creo que este tema que menciona camila conecta un poquito con lo que hablábamos en el bloque anterior cuáles son las prioridades en este caso blue apple pasaba al tema de infraestructura con el mob yo también opino igual que rolando de que eso sigue pasando ese ese mecanismo o ese es si ese mecanismo no de hago una obra aquí porque ya tengo el contrato porque ya tengo la empresa que me la va a hacer porque beneficio a un donante un amigo un vecino un amigo político etcétera y conecta con lo de camila porque al final es la empresa privada prestándose para utilizar las conexiones que tiene en el ámbito público para mover dinero y dirán sí pero se hizo la carretera entre punto a y punto b si fuera una prioridad y cómo llegamos a decidir que esa era la primera carretera que se tenía que hacer dónde está el plan que tú me estás hablando de así es como yo veo que se va al no existir un plan al no existir participación ciudadana veiduría ciudadana fiscalización se hace lo que lo que quieren entonces es como a discreción no se conoce bien el plan y terminan las empresas privadas apoyándose y muchos casos necesitando al sector público para subsistir y ser un buen negocio no porque esa es otra y es como este contubernio que participa todo el mundo a ver pero la corrupción ronando la corrupción es sordidamente tentadora vamos a ponerlo de esta manera por una prueba realmente la calidad de las personas no los rollos perdón los robos aquí han sido epopeyicos menos mal que aquí no hay un corruptómetro porque hace tiempo se hubiera dañado era rebasado cualquier tipo de récord ronando hay que calibrar la corrupción pero sobre todo el costo que representa eso para el país ronando no termina ahí nada más no sé si me explico por supuesto que o sea nosotros tenemos que estar conscientes de que la corrupción el problema que nosotros tenemos como panameño es que sentimos que la corrupción no es mi problema pero al final lo es es que la corrupción es la que la que hace posible por ejemplo que no hayan médicos o sea a ver nito cuántos médicos o sea yo le quiero hacer esta pregunta por ejemplo al director de la caja y al ministro de salud cuántos médicos especialistas vamos a necesitar en el año 2030 no tienen idea pero si tú le preguntas cuántos hospitales van a construir le dicen vamos a hacer 8 hospitales 10 hospitales pero con qué lo vamos a llenar si no tenemos médicos entonces la prioridad ni insumos tampoco no insumos o sea la prioridad es construir con qué propósito para cobrar pero a la hora ahí están esos monumentos bellísimos pero no tienen médicos cuánto aquí hay personas que tienen que esperar un año para una operación no hay un señor que hay un testimonio que esperó un año cuando le llegó el día el médico no fue por x o ya razón y ahora se la dieron fue esta semana y ahora le dieron la cita para abril de 2024 o sea ese señor que ya esperó un año no recuerdo para qué procedimiento ahora tiene que esperar ocho meses más o sea te das cuenta alegremente alegremente y nadie nadie se hace responsable por lo que le pase así es aquí nadie fíjate la la los reportajes que sacamos hace poco sobre los médicos residentes internos escándalo 30 horas eso es inhumano y además no solamente humano para el médico sino para el paciente paciente el riesgo el riesgo que está el paciente y es entonces nosotros la gente dice no es que no la corrupción es un asunto de ellos no es esto precisamente lo que provoca la corrupción que no tengamos planificadores que no tengamos gente dedicada a planificar el problema es que todo aquí guillermo todo se hace en base a la improvisación y sabes que hay también ronando hay una hipocresía y vemos el el engreído afán de algunas personas que se sienten inmunes que no tienen que rendir cuentas así que la nemo la de la negligencia en panamá no es severamente castigada y tú lo sabes así es mientras esto ocurra mientras no haya rendición de cuentas continuaremos siendo testigos nosotros no somos hay muchos testigos mudos nosotros no somos testigos mudos para nada de los desmanes y la falta de respeto que hay hacia el ciudadano cuando recurre a ciertos servicios rolando servicios públicos yo yo coincido en que nosotros los ciudadanos estamos jugando un papel muy pasivo extraordinariamente pasivo en torno a los problemas que nos están afectando las citas médicas las carreteras la asamblea nacional está vergüenza la asamblea o sea esta gente está allí ganando miles de dólares y además embolsillándose más plata fuera de su salario y nos proponen leyes para crear el patronato de los carnavales de penonomé o sea que qué ridiculez es esa no tiene y una ley no va a cambiar el carnaval va a haber carnaval como sin ley entonces de qué estamos hablando el otro que propuso hace unos años el el la funda un festival de la cutarra o sea no y el día del almohábalo usted recuerda rolando el día del almohábalo con queso o sea y cómico tragicómico ese ese escenario no muy o sea no solamente eso sino en que nosotros les pagamos a estas personas para que nos representen y puedan o sea tú sabes la cantidad de problemas que tiene la gente que vive por ejemplo en los apartamentos de de propiedad horizontal las personas que tienen que abonar dinero y luego no hay proyecto que lío es recuperar ese dinero o sea todas estas cosas que están pasando y que afecta tú basta que digas eso y al día siguiente tienes a la empresa privada tocándole las puertas y dos o tres bellacos ofreciendo dinero para que no pasen esa ley o sea cobran hasta por no hacer rolando el nivel de toxicidad que le han impuesto algunos diputados al término ese de honorable ha lastimado eso que debe hablar de prestigio de orgullo lamentablemente porque sabes que así como hay un dicho que dice que la noticia no es cuando un perro muerde un niño sino cuando un niño muerde un perro estamos claro rolando no aquí es al revés aquí lo que ocurre lamentablemente lo digo con mucho pesar es que aquí hay diputados que son mudos yo de verdad lo digo yo conozco no cuando los conozco no tengo tal vez la suerte de un grado de ironía de conocerlos pero no jamás han hablado en el hemiciclo rolando han sido mudos profesionales y imagínate si tú te sientes así con los locales que sentimos con los parlamentarios centroamericanos bueno ese ya es un territorio minado rolando tiene más de esto es a mí dos condenados dos personas condenadas por conspiración para acabar acaban de entrar y hay que llamarle honorable o sea de que esto que es esto que es nito o sea no esto es una burla toda esta gente se burla de nosotros en la cara de nosotros y no pasa nada ronando lamentablemente eso ocurre ante la incurable apatía de la ciudadanía lamentablemente vamos al corte comercial esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted bueno amigos aquí en este programa en perspectiva hemos hablado de corrupción público-privada hemos hablado de prestanombres o testaferros de estilos muy profesionales de robarse los dineros ajenos esperando los dineros de nosotros los contribuyentes de las cortinas de humo y de la selección de la selección de las personas para ser utilizadas o manipuladas personas humildes que son incluso trabajadoras domésticas que han sido utilizadas para fines verdaderamente vergonzosos todas esas cosas hablan de la descomposición que la corrupción produce antes de entrar el siguiente tema usted tiene un opinión de un oyente que me parece importante sobre el tema anterior cuál es de los médicos dice hay médicos lo que no hay es plazas que están ocupadas por médicos jubilados que no van a trabajar así pasa en salud educación mida etcétera si bien la rotación de personal o sea que se jubilen los que ya se tienen que jubilar etcétera lo más probable es que si es un problema muchas instituciones también es cierto que no se abren suficientes plazas todos los años hay especialidades para las que abren una dos tres plazas al año si a veces si la gente tiene suerte cuatro pero 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 claramente hay un desbalance entre la cantidad de médicos que aspiran a ingresar al sistema y los espacios que hay para ellos bueno van a entrar en otra materia ya sentimos los pasos firmes de la campaña política ahí se escuchan no pero esto trae como consecuencia también un análisis de la encuesta y el diario la prensa de la cual rolando rodríguez director asociado la encuesta del diario la prensa que es una forma de tomar el pulso a la opinión pública en cuanto al voto hoy de la decisión de voto de hoy recuerden que las encuestas son una fotografía polaroid se llama son una polaroid del momento no perdamos eso de vista y que a veces esos resultados son engañosos porque todo cambia conforme van adelantándose porque somos en la política panameña está salpicada de cosas yo diría que que llama la atención aquí se habla de alianzas políticas pero al momento de pagar la cuenta como así cuando la gente se reúne para almorzar bueno quien paga la cuenta que nadie quiere unos van al baño otros piden permiso para hacer una llamada telefónica a la hora de definir quién es el que va a bajarse o a ceder el espacio para que pueda fraguarse esa alianza hasta llega la cosa quien va a la cabeza quien no va etcétera eso por una parte por la otra la política ha creado trapecistas consumados trapecistas que son personas que saltan de un partido a otro somos testigos de eso tienen un a sus espaldas un hit parade de la cantidad de partidos a los cuales han pertenecido pertenecido porque no tienen los partidos ideología pero esta entrada rolando la hago con el propósito de que de invitarte a que me estupino acerca de esta encuesta que ustedes en el diario de la prensa han realizado donde se ve la intención de voto evidentemente que ricardo martirelli el que la encabeza con 37 por ciento y su más cercano rival o contendiente resulta ser yo he dicho sostenidamente que aquí va a haber sorpresas en este proceso electoral esa es mi teoría y no va a haber sorpresas sino sorprendidos ya lo estamos viendo ahora mismo porque el que está en número 2 de la encuesta que ustedes hicieron es martín torrijos que es un imponderable hasta ahora en este proceso martín torrijos tiene un 8 por ciento rúmulo rux un 7 por ciento ricardo lumbana tiene 6 por ciento el josé gabriel carrizo 5 por ciento josé blandón figuero a 4 por ciento suray rodríguez 3 por ciento mientras que melitón arrocha y josé alberto alvarez tienen menos del 1 por ciento rolando esto es un análisis a ver si indudablemente esto es como bien dices tú la fotografía de este momento las circunstancias en los próximos meses pueden cambiar notablemente porque el principal contendiente del torneo electoral tiene procesos en en camino y están andando algunos así que tenemos un contendiente que marca el liderazgo en las tendencias y tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 personas que están eh muy abajo de él así que una pregunta que debemos hacernos todos es ganaría ricardo martinelli las elecciones sin una alianza en este momento la encuesta dice que sí pero esto es ahora todavía faltan nueve meses para unas elecciones reales aquí en panamá qué está pasando por ejemplo con el candidato del gobierno tiene el partido más grande del país con más de 700 mil adherentes y tiene un escuadrido 5 por ciento a pesar además de que es una persona que está eh en movimiento todo todos estos días lo hemos visto en movimiento está acercándose a las bases de su partido está hablando con la gente ya no solamente tiene que ir a la gente de su partido tiene que ir a buscar el voto de las personas eh que no son de su partido entonces por allí se habla de una posible alianza o conversaciones del del de cambio de perdón de rm con el prd o rm con el panameñismo hay un coqueteo ahí también entonces todo parece indicar que los 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 candidatos están a la espera de ver el desarrollo del tema de ricardo martinelli de sus juicios por un lado y por el otro están viendo quién ocupa la cabeza de la alianza y te voy a decir una cosa sobre esto que es lo que me preocupa a mí estos candidatos saben porque no es ninguna sorpresa que durante los últimos años ningún candidato ha ganado sin una alianza así que todos ellos sabían que al momento de de llegar lo que estamos viviendo iba a ver una pelea por la cabeza de la alianza pero qué hicieron durante todo este tiempo se ocuparon únicamente de sus asuntos sin salir en muchos casos a ver el panorama nacional ahora lo están haciendo pero hace dos o tres años atrás no nosotros no lo veíamos eran los medios de comunicación y el gobierno pero había poca participación casi nula de parte de los líderes de la oposición ahora hemos llegado a este momento y claro este es un momento en que hay que decidir quién se baja y quién sube y en esa discusión probablemente es donde vamos a estar viendo a lo largo del próximo mes la concentración de la discusión quién se baja quién no entonces ahora no sé yo no sé si van a trabajar en base a un perfil en base a las fortalezas o sea no sé evidentemente tienen que buscar una fórmula para ver qué ofrece cada uno nos puede ofrecer una estructura otros pueden ofrecer votos otros pueden ofrecer una una cosa que me preocupa guillermo también es y con quiénes van a gobernar ellos o sea sí sí equipo de gobierno equipo de gobierno equipo de gobierno si josé gabriel carrizo llega y yo le pregunto con quién usted va a trabajar y me dice que con sabón que con todo el equipo que existe en este momento tú qué crees que yo voy a hacer además se está apoyando en 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 su campaña se está apoyando en darle seguimiento al gobierno de cortizo que mira cómo está rolando la señorita pichel tiene una pregunta dos minutos dalia dos minutos yo tengo primero la observación de que una cosa bueno el tema de que el tribunal electoral yo creo que los tiempos que están contemplados en esta contienda electoral del tribunal están afectando a las campañas porque blandón me dijo a mí que las alianzas no siete o ocho meses antes de las elecciones eso era un acto de fe y yo estoy de acuerdo estamos hablando de que se tienen que poner de acuerdo ahora para una cosa que va a pasar en mayo en un país como panamá donde todos sabemos todo lo que puede pasar los imponderables dalia nueve meses eso es lo primero y lo segundo una cosa que me llama la atención de la encuesta es que cuando sumas lo el porcentaje que tiene martín torrijos y josé gabriel carrizo que podríamos asumir que son martín torrijos capaz jala algunos independientes tienen trece por ciento va a ser esa dónde está el resto de ese voto duro prd porque ok entendamos que no son los setecientos mil inscritos que tienen eso lo vimos en la primaria no no son los setecientos mil inscritos que tienen que van a salir a votar prd plancha porque sí pero tienen sólo un trece por ciento dónde está el resto de esa gente del partido más grande del país con la influencia que tienen con la estructura a nivel local y que son gobierno y que son gobierno dalia y que son gobierno dónde está el resto de ese porcentaje un minuto por favor un minuto rápido mira yo yo podría estar pensando que si a mí me interroga un encuestado y me dice por quién usted votaría la primera cosa que yo que yo haría es voy a desechar a este y voy a votar por este me toma unos cinco tres segundos decidir eso pero este esa es una decisión de ahora el prd tiene una gran influencia pero también cuando se siente defraudado y déjame decirte que en este gobierno hay mucha gente defraudada del gobierno de ellos mismos porque tú has visto cómo durante todos estos estas semanas que han venido antes y después de las primarias del del prd mucha gente quejándose de que ha habido presiones para que votes por tal candidato o por el otro candidato eso decepciona a mucha gente porque el prd es uno de los partidos que instauró la las primarias y fue de los más democráticos pero ahora todo eso se ha tornado un problema porque hay muchas presiones porque compra a los delegados porque compra entonces es un problema hay mucha gente decepcionada hay mucha gente que está buscando trabajo y no siente que ha recibido el apoyo que merecía en fin puede haber un montón de 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 condiciones o de o de gente defraudada que no se siente satisfecho con el gobierno que no se siente bien con la gestión de del presidente que no se siente bien con el candidato que no se siente bien con sus diputados y y ahí se el malestar rolando el malestar que eso genera estoy de acuerdo bueno tengo que irme amigos lamentablemente tenemos que irnos rolando rodríguez siempre un gusto contar con usted esta mañana en en perspectiva que la pase muy bien buen fin de semana gracias a todos